Música Toda esta gente está desde hace horas ese equipo de demolición y de proximidad Como vean son como 300 personas las que están acá Y la central nos envía diferentes puntos se han ido al sur a Xochimilco, aquí a Álvaro Obregón a la coronaria Narvarte Tienen horas esperando gente que está esperando que le asignen el proyecto Toda esta gente de demolición Hacemos censo de cada una de las personas que están tanto en el equipo de demolición como en el equipo médico Aquí nos ayudan a tratar de confirmar donde se requiere el apoyo Sí, tratamos por redes sociales por llamadas tratamos de ubicar y de certificar que enviar el apoyo idóneo de las zonas que requiera Exacto Acá tenemos un grupo grande que son 150 personas que también vienen gente especializada Sí Gente que sabe de plomería de bañilería o que ha estado también en eventos de catástrofe también ha estado acá con nosotros ¿A qué zona es a la que están enviando más ayuda? En realidad no hay una zona que se pueda decir Se trata de cubrir toda la ciudad ¿Ya no? ¿Preguntó usted lo que es? Médicos línea por dos, por favor Médicos línea por dos ¿Eres médico? Sí ¿Cómo no? Estamos arriba Estamos cruzados Acá tenemos todo lo que es hidratación Gatorade Electrolito Todo lo que implica aguas diversas Nos mandan El central de comunicación nos dice necesitan tantas cubetas tantos portales de agua y los vamos ordenando desde acá Bien